Así es, desde la Multisectorial para la Defensa de la Democracia y los Derechos Ciudadanos estamos organizando un evento, una videoconferencia hacia el Cabildo Abierto que se va a realizar este lunes 31 de octubre a las 20 horas. Pueden buscar el link de enlace y la información al respecto, incluso un formulario si quieren agregarse, sumarse a la Multisectorial, en el Facebook Cabildo Abierto Jujuy. Esta videoconferencia lo que busca es mostrar la diversidad de espacios que componemos la Multisectorial, invitar para el Cabildo y además dejar en claro que no solo somos un espacio reivindicativo de derechos, sino que estamos orientados hacia la construcción de un plan estratégico para la provincia de Jujuy para que no vuelva a ocurrir nunca más en la historia jujeña lo que ha ocurrido en estos últimos 7 años. Incluyen hablar de tierro, techa, trabajo, trabajo digno, el tema de los tarifazos, el no a la reforma, la defensa, mejor dicho, de la constitución vigente, la reducción del piso electoral en la constitución, para empezar a debatirlo, y de acá a unos años sí, a hacer una reforma, pero bien hecha, ¿no? Una medida del autócrata y fundamentalmente esto que planteábamos hace un rato de la generación participativa de un plan estratégico para la provincia de Jujuy. Y por las 10 de la mañana vamos a tener una conferencia de prensa en el sindicato de gastronómicos donde se van a conocer los puntos y, bueno, invitar a toda la sociedad que se sume y dar a conocer por qué es el Cabildo Abierto. Y no únicamente esto quede, no quede, no a la reforma y tampoco al tarifazos, porque estamos tocando distintos ejes que hacen de importancia a sanar lo que está viviendo la sociedad jujeña en su conjunto, ¿no? Se vio al lado en una primera instancia de llevar adelante este Cabildo Abierto en un lugar cerrado. Sin embargo, tenemos entendido que en último momento se tuvo que definir la Plaza de los Inmigrantes porque hubo algunos cambios en algunos clubes donde ya tenían apalabrado poder ocuparlo. Sí, no, lamentablemente, bueno, sabemos dónde viene esto, estos manejos, que se fueron cerrando puertas, pero la decisión era cerro y se hizo. Y se va a hacer creer en la calle, se va a hacer en la calle, con la participación masiva de la sociedad jujeña porque se está invitando al interior de la provincia que se mueva acá. Y bueno, y seguir trabajando, ¿no? Como bien dijo acá Néstor, trabajar en un proyecto de provincia para mejorar la calidad de vida de los jujeños, no únicamente para un hombre o un sector. Hay que trabajar para Jujuy, Jujuy tiene mucha potenciabilidad y que parecería que los jujeños no tenemos idea. Y hay mucha materia gris y creo que está en este espacio, así que hay que trabajar para eso.